Música Soy el que le bailó a TheGrefg Silver dijo que soy fan, pero Pues no tanto, la verdad Música 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 A lo mejor y parece Que soy muy fanático Lo admito, wey Lo admito, ya Soy fanático de lo sensual Ya Tal vez si soy fanático de lo sensual Es que hoy voy a reaccionar al video Que hizo TheGrefg Del stream de antier Música Música No, no, no No, no Escuchen esto Al video más random De todo mi canal El Silver está cantando tu canción Música Continuamos Soy yo Soy yo Que pasen Los pelos por favor Los pelos Ese soy yo Ese soy yo La cara de Así fue banda Así fue Lo asusté bien Cabrón Me fue lo siguiente Yo estaba atento Al stream de Silver Yo cuando escuché Que iba a haber pelos Dije Ok Ya Yo ya estaba preparado Yo ya tenía el full body puesto Nada más me tenía que poner los cascos Y entrar a ver chat Y yo le dije Estoy listo Eso es todo lo que le dije Me invitó Entré Me presentó Más que nada En cuanto hice mi baile Yo me salí de ese mapa Y ya Tengo miedo En vez de que digan mi nombre Que es Gamster Que tanto me costó Poner en todas partes Digan Ah Es el chico Stripper De streamers famosos No quiero que pase eso Viene la parte Donde yo encontré El avatar de TheGrefg De Fortnite Y entré No No Amigo Te presento A mi amigo TheGrefg Ah Lo tengo Dios Que abdominales Ya Ya me voy mamá Ya me voy Te voy con su siento Adiós No Hijo Güey Lo que me sorprendió Es que ninguno de los dos Puso el baile de Fortnite Güey Ninguno de los dos lo puso Vamos a hacer ahora Un baile de Fortnite Me parece una gran idea Se ponía a bailar el Grefg Después de perder su hijo Y enchufaba directo Es que Grefg se ama mucho a sí mismo Por eso quería toquetearte Ahorita mismo lo hace Miren Miren lo que hace Miren Miren eso Miren eso Miren 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 Te escondes ahí abajo Sorprende La memoria La habilidad De roleo Él dijo que no sabe rolear Güey Y si no sabes rolear Y haces este pedo Quiere decir que estás muy familiarizado Que has visto mucho Güey No hombre Ahí cachamos a de Grefg Cachamos a de Grefg Me encantó que hiciera eso F4 Era demasiado grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!